Inicia el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos Mexicanos, este domingo 3 de abril inicia el horario de verano. La noche del sábado 2 de abril adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo. Secretaría de Energía. Secretaría de Energía